Lionel Messi sigue conquistando Estados Unidos, este fin de semana el Inter de Miami visitaba a Los Ángeles y el día se eclipsó a varias estrellas que fueron a ver jugar al argentino y sus reacciones son imperdibles, Messi sorprendiendo a otras estrellas como un fan más se mostraron grandes figuras de Los Ángeles que no dejaban de admirar al argentino, pero no solo las estrellas disfrutaron de Messi, los aficionados se enloquecieron al tener al argentino cerca y más aún cuando antes de cobrar un tiro de esquina saludaba toda la grada. Estrellas del espectáculo, aficionados y por supuesto sus rivales tampoco se pueden resistir, es el caso de Giorgio Cellini quien tuvo un emotivo reencuentro con Messi, abrazo y fotos con sus hijas, fue el gran momento de Cellini con la estrella del Inter de Miami. Pero pocos son los afortunados de tener un encuentro cercano con Messi, para un simple mortal que quiere ir desde las gradas le es imposible, si no pregunten a este pobre aficionado que la seguridad de Messi casi lo desbarata. Messi no marcó pero se dio lujo asistiendo en otra victoria más del Inter de Miami. El peor equipo de la MLS empieza a ganar de visita y sumar puntos importantes para buscar el por ahora lejano sueño de los playoff.